Es que no se da... Es que no se da... Es que, ¿dónde? Es que, ¿dónde? Aquello es, ¿no? Eso, no. Yo no lo veo desde aquí. ¿Esto? Pues si quieres, si quieres, métete aquí. ¿Qué dices? Esta suena es de cartelón. Mira que está pasando las guapas, tío. No sé cuál me picharé, unas Nike o unas... no sé. ¿Eh? No sé. No sé. A ver, ¿cuál recomendáis? Estas parece que no estáis bien, no sé. Pero es que son muy caras. Es que son muy caras todas. No sé. Que no me maestres que estoy en directo, coño. No sé cómo se puede hacer. No sé cómo se puede hacer. Es que con un 255. ¿Eh? Sí, ya te digo que está muy caro todo. Y esta es con plataforma